Enséñame, enséñame a ser feliz como lo eres tú A dar amor como me lo das tú A perdonar como perdonas tú Recordar el daño nunca más, nunca más Enséñame, enséñame a consolar como consuelas tú A confiar como confías tú A repartir sonrisas como tú Sin esperar a cambio nada más, nada más Tengo mucho que aprender de ti amor Tengo mucho que aprender de ti amor Por dulzura y fortaleza tu manera de entregarte tu tesón Por conquistarme cada día Tengo mucho que aprender de ti amor Tengo mucho que aprender de ti amor Enséñame, enséñame a no mentir como no mientes tú A no envidiar como no envidias tú A ahogar las penas como lo haces tú A compartir la vida A compartir la dicha como tú Tengo mucho que aprender de ti amor Tengo mucho que aprender de ti amor Tengo mucho que aprender de ti amor Como olvidar como no envidias tú Como olvidar los enfados Como cubres tus promesas Como guían nuestros pasos Cada día Enséñame Tengo mucho que aprender de ti amor Tengo mucho que aprender de ti amor Tengo mucho que aprender de ti amor